¡Hola! Plebes, ¿qué onda? Bienvenidos a otro video más por aquí por mi canal. El día de hoy, Plebes, venimos con un challenge, con un reto, un juego muy divertido en el que vamos a jugar Beer Punk. Traigo unos invitados muy especiales. Yo creo que voy a... Bueno, los voy a presentar primero. Los voy a presentar primero y después les voy a explicar las reglas del juego y todo, ¿ok? Vamos a empezar primero por una persona que ya ha estado en mi canal, mi hermana. Pues ya la conocen, mi hermana. El día de hoy vamos a hacer equipo. Vamos a hacer equipo porque estamos a jugar en equipos. Vamos a hacer... Somos el equipo... El equipo Ríos. Somos el equipo Ríos contra el equipo... Puga. El equipo Puga. Y ahora sí le vamos a presentar a nuestros contrincantes a Omar, alias el Puga. Habían sido con la del Canelo, ¿eh? Soy de GDL. Dale, dale, dale. Y ahora Emily, su novia. Y ahora sí le vamos a presentar a nuestros contrincantes. Vamos a hacer el equipo Ríos contra el equipo Puga. Voy a explicarles brevemente de qué se trata esto. Si no saben... Si vienen debajo de una piedra y no saben cómo se juega el Beer Punk, hagan de cuenta que el equipo Ríos va a estar acá. El equipo Puga ya. Vamos a entrar a una pelotita. Estos vasitos traen alcohol. Por loco, para ser más exactos. Refresco de uva. Refresco de uva. De uva. Uva bombón. Entonces, debajo de cada vasito viene una pregunta extremadamente incómoda. Nosotras... El equipo Ríos le puso las preguntas al equipo Puga y el equipo Puga le puso las preguntas al equipo Ríos. O sea, sé que abajo de estos vasos hay preguntas del equipo Puga, pero son nuestros vasos. Entonces, vamos a aventar las bolitas y si cae una bolita del equipo Ríos acá al equipo Puga, si no quieren contestar esa pregunta, se lo van a tomar. Pero si la quieren contestar, pues la contesta y no se la toman. Pero si ya no hay papelito y la pelota vuelve a caer dentro del vaso, se lo van a tener que tomar sí o sí, porque no hay pregunta a qué contestar. Entonces, o sea, el equipo que se acabe primero todos los vasos es el equipo perdedor, ¿ok? O sea, ustedes. O sea, ustedes. Ustedes. Entonces, voy a quitarle sus textos. ¿Vamos a ver? Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí podemos empezar primero, ¿ok? Pelo, tijero. Pelo, pelo, tijero. Empieza ustedes. Muy bien, vamos a ver. Reza conmigo, mira. Santo Dios del beer pong, haz que caiga en el vaso. Escúchale, escúchale. Santo Dios del beer pong, haz que caiga en el vaso y no tome un montón. Ok. Ah, sí. ¿Viste? ¿Viste? Fíjate. Esto es el dragón. Apáguen esto. ¿Dónde dice? Déjalo. Déjalo, déjalo. Sí, sí, dámelo todo. ¡Eso equipo! ¡Eso equipo! ¿Ves? Es tu culpa. Ok. Pregunta Ocho. Ok. Pregunta Ocho. Pregunta Ocho. Déjalo, déjalo. Pregunta Ocho. Déjame encharse. Sí quiero tristear, pero... Después de él o ella, ¿quién ha sido tu mejor novio o novia? O sea, encontrar a ella quién ha sido tu mejor pareja. Híjole, me engañaron, valiendo madre. ¿Qué? ¿Qué es bueno ser? ¿Tú ganes de destino? ¿Tú ganes de destino? ¿Ocho? Ah, tristiaaaa. ¡Qué diabos! ¡Estamos bien a gusto! Sí, Jair. ¿Le toca mentar a nosotros? Sí, le toca, pero primero te lo tomas. No, pues es que ya me dio ganas de mentar la madre en vez de mentar a ella. ¿Sabes bueno? Tomales. ¿Sabes a bullies de uva que dan? ¿Qué hay? ¿Sabes? Soy yo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Tómala ahora! Dice, has invitado a colaborar a alguien y no ha querido di nombre. Ajá. ¿No? ¡Uy, qué bueno que no la agarré yo! ¡Qué bueno que no la agarré yo! Es que la neta, nunca he invitado a nadie. Entonces, que diga a nadie. ¡Ay! O se lo toma. Se lo toma. Ay, es que no lo puedo decir, ¿no? Sí. No lo puedo decir, pero es de aquí, de Culiacán. ¿Qué? ¿La muté a alguien? ¿Quién? ¿No puedo decir quién? Ah, ok. ¡Que salga! ¡Qué bueno! Si la muté yo cometo abajo. Yo sé quién. ¡Ya! 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 Es esa que... Es esa que leíste. ¡Sí! ¡O sea! ¡Está leve! ¿Qué? ¿Qué prefieres? ¿Una piña por la boca? ¿O una sandía por la...? ¿Qué pero...? Sí, o sea... Pues una piña por la boca. ¿Por qué? Bueno, me voy a morir, ¿verdad? Además, el extracto de atrás se supone que a veces uno pues avienta cosas grandes, entonces ya está acostumbrado. ¿Qué? ¡No! ¡No sé tú! ¡No lo sé tú! ¡No lo sé tú! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Qué perra mi amiga! ¡Qué perra mi amiga! ¿A quién...? ¡No! 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 ¡No lo prefieres! ¿A quién prefieres? ¿Al Panther Bellico o a Oscar Ortiz? ¡Sí! ¡Tómatelo! Es que tengo respuesta. Pues... ¡A él! Pero, si la digo, mucha gente se va a atacar. ¡Mucha! ¡Mucha, mucha, mucha! ¡No me la voy a tomar! ¡Entonces no hay respuesta! ¡No hay respuesta! ¡No, perdón! ¡Me la voy a tomar! ¡No mami! ¡Soy malísima! ¡Eh! ¿Cuántas veces se pueden reacomodar? ¿Se acuerdan? ¡Una! ¡Dos! ¡No! ¡Dos! Bueno, si hoy tenemos un reacomodo, ¿no? ¡Un reacomodo! ¡Según las leyes específicas del RIPPOD! ¡En la cláusula 843! ¡Son a distancia! ¡Son a distancia! ¡Bien! ¡Amor! ¡Otra, por favor! ¡Me quedo yo! ¡Y yo! ¡Calla, weón! ¡Equipo! ¿Qué pasó, weón? ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ey! ¡Sana distancia! ¡Sana distancia! ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Pues deja las que no pistean entonces! ¡Eso! 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 ¡Bien! ¡A la lista! ¡Eso es su amigo! Yo creo que mira. ¡Dónde está separada! Yo digo que se arrepiente el tiro. ¡Nooo! ¿Si se separaron.. ¿Con quién se queda el niño?! ¡Bien! Yo... Soie de los papas que quisiera criar a su hijo Pero sabemos... Que legalmente... P se la dan a las mamás. Si que se va a quedar bien con ella. No voy a pelear. No voy a... Lo voy a... No voy a pegar. No voy a pelear legalmente. De todos modos Yo me quedo, ¿verdad? Siento un láser urbano, un aceite caliente El intestino grueso y el delgado Casi y no Casi no latina Contéstalo, por favor A ver, dice ¿Qué prefieres? ¿Que te engañe con tu mamá o papá? ¿O hermano o hermana? O sea, ¿tienes hermanas? No, hermano ¿Que te engañe con tu mamá o con tu hermano? O te lo tomas O no contestas Yo creo O te lo tomas ¿Con qué? O te lo tomas No sé, pero No sé No, dale escaso, te juro con tu mamá Te quiero que te lo tomes Yo creo que con mi hermano O sea, ¿tu mamá no? No, dale escaso Anexado No mames No mames ¿Cómo no cayó? No, dale escaso No, dale escaso Tres ¿Cómo no? ¿Pues me voy a llevar a su mamá? ¿Yo dos? No pude ¿Dónde te anoten otro, amor? ¿Dónde te anoten otro, por favor? Eso Ay, casi Ay, no mames La licorce pegó Si le tiras a una Una Casi ¿De qué das? Ay ¿Y ese chanflezón? No mames Y yo pensé Yo pensé Que era buenísimo Lo que hacía En todas las cláusulas Y yo con esto me pregunto ¿Cómo la embaracé Si no la tiene o nada? ¿Qué? Perdón Va, se quiere ¿Para cuánto ¿Para cuánto Tiene batería La ca... Ay Sí, sí He citado He citado ¿Qué? Sí, por estar ahí Sí, justo Por estar ahí No mames ¿Qué dices? Léelo, léelo ¿Qué dices? Si la vida de tus hermanos Dependiera de ti ¿A cuál salvarías? A uno solamente No mames No, me muero ¿Y por qué soy yo? A uno ¿Y por qué soy yo? Le tomo No puedo correr Sí, sí Bien, bien Eso se trataba De confundirlos Jugar con sus sentimientos Uy, bien Ay, no No pensaba que era tan difícil Yo creo que No, no Aquí, aquí Eh, ya No me arregla No me arregla No me arregla Tenemos un comodín Solo uno Tú sabes cuándo usarlo Ok El comodín va a ser el Anthony Que jura Jura que es súper bueno En el beatbox Como el Anthony nos está Juzgue y juzgue y juzgue Vamos a tener un comodín Quiero dos oídos También Cuando yo sienta de que no Pues ya van varios Que no le da el equipo No le está dando Le está dando el juego Un solo comodín Tú sabes cuándo lo vas a usar Pero hay una regla también Que si la metes Tienes que volver a tirar ¿Tú sabías eso? Ay, ¿por qué no hablaste? Desde hace rato Y vuelven a tirar La metes, Kai Vuelven a tirar Ok, 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 ok Ya, re Ah Ok, ok, ok Mucho gusto, viejo Bien Amor, por favor No, ya ¿Y eso que te dice el padre? ¿Y la qué? ¿Y la qué? Ay, 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 ay Ay, 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 ay athlet Ufff 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 Buenísima equipo Buenísima Buenísima Vuelvo tirar Vuelvo a tirar Vuelvo a tirar Est chutate Que prefieres engañar A tu pareja Con un amigo Con un amigo tuyo O de él Ufff Sí ¿O le tomas? Le tomo Sí Sí Porque iba a decir Que de ellas ¡Eh! Ay, ajjgon Y nunca sabes ¿Eh? Ay, está re feo Mis amigos Está bien, como los voy a apoyar, yo también, sí, o sea, sí, hasta yo me ofendería, sí, no se crean, güey, los quiero, pero si está así, las dos como son, las dos como son, no somos guapos, por favor, bien, ¿Qué es este? ¿Con qué persona pública de tu mismo sexo te besarías? Di nombre, ¿otra vale? ¿Toma? ¿Toma? Pues sí. ¡Oh! ¡Bien! ¡Está la valida, está la valida! ¡Bien! ¿A tomar? ¿Quién es mejor tu mamá o tu papá? Elige uno. No, no, no sé, yo. ¿A tomar? ¿A tomar? No, no puedo escoger. ¿Sí a tomar? ¡Venga, mirad! Queremos acomodar, un reacomodo, por favor. Sí. Ustedes lo acomodan, ¿no? Sí. ¿Y seguro que sí? Sí. Sí. ¡Ay! ¡Así! ¿Así te enseñé yo? Ándale. Te toca. ¿Qué? ¿Y falta aquí? ¡Papá! Esa no mire y pregunte, entonces nomás... ¡Ay! ¡No, mamá! Es el que se lo tomé la quena porque yo llevo tres. Ah, pero es el que se quedó. No me acordaba que era doble. Sí. ¿O triple o cuatro? ¡Ay, no mames! ¡Ahí te quedas tú! ¿Así? Quería la doble, quería la... ¡Uh! Se le voy. No, pues si mete la mano y me pega, pues... Esta se la dedico a la princes. Ya, valió madre la princes. ¡Uh! ¡Eso equipo! ¡No tiene pregunte! ¡No va a tirar! ¡No va a tirar! Espérate, déjale a la pregunta. No tiene. Si tu novia no dice nada. No, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene. Ya, estaba crítica. Eh, pero lo hubieran helado más de por sí caliente. ¡Ey! Es que no serví, tardamos como ocho horas en grabar. Caliente estoy, ¿a quién caliente? No. ¿Sabes a quién te me figuras? Ahorita ya sé. ¿Quién? Ah, ¿vieron la secu? ¡No! ¡No manches nada! ¡No manches nada! ¡No manches! ¡No manches! ¿Qué? ¡Soy mancha! Güey, sí, güey, machín. Con razón decía. ¡Ay, qué te pareces! Esta vez conociéndote a mí, ya veo. No, ándale. Así, ¿tú quién eres? ¡Bien! ¡Túnel! ¡Túnel! ¡No mames! Ya, ahí te quedas, ahí te quedas. Es que siento que era más fácil hace rato. ¡No sabía más! Antes de reacomodarlo, se veía más fácil. ¡Bien! 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 ¡A huevo, amor! ¡Venga! 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 ¡Ya tómatelo! ¡Tómatelo! ¡Tómatelo! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es el mismo? Di el nombre de algún famoso que te ha tirado el rollo. ¡Bien! 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 ¡Es un paro! ¡Un paro nomás! ¡Un paro! ¡En aquí en adelante! ¡Quédate! ¡No! ¡Porque todo el video! ¡Pero no lo tiraste! ¡Quédate! ¡Que sean dos tiros! ¡Que sean dos! ¡Te tomas dos! ¡Estoy bien! ¡Andale! ¡Esperate! ¡Ven tantito! ¡No! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Venga! ¡Sí! ¡Esto es Anthony! ¡Esto es mi gallo! ¡Esto es mi gallo! ¡Esto es mi gallo! ¡Tres, Dilo! ¡Tú que calentar! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Esperate! ¡Hay que leer este! ¡Hay que leer este! ¡Sin atacarse! ¡Si tuvieras que escoger con quién te engañaría tu ex, a quién escogerías! ¡De las que te engañó! ¡Eso es para ti, mi hijita! ¡Pero sí me engañó o no! ¡Pero sí me engañaron o no! ¡Tienes que decir un no! ¡Si tuviera que escoger con quién me engañó! ¡De las mil con las que me engañaron! ¡No vi! ¡No, ni una! ¡No, ni una! ¡No, ni una! ¡No, ni una! ¿Por qué se se coman los vasos? ¡Eh, acomodenme esos vasos juntos! ¡No tengo mejor, pero tengo peor! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te di que te ocupaba calentado! ¡Para acá! ¿Qué prefieres? ¿Ser lesbiana por un día o darte un beso con el hombre más horrible? ¡Ay, wey, ser lesbiana por un día! ¡Pero, o sea, lesbiana incluye todo, o sea! ¡No, ser lesbiana! ¡Álchame! ¡No, te mames! ¡No! ¡Venga! ¡Toma! ¡No me hables, wey! ¡No me hables, wey! ¡En lo que resta de tu vida! ¡No me hables, wey! ¡Paro, paro, paro! ¡No, ya se reparteamos de acá! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Nos tenemos una por traición! ¡A ver, niñita! No, ya, ya voy de este lado, ¿no? ¡No! ¡Por favor! ¡Me estoy desesperada! Con ese país no cumpliste, pero... ¡Eso, chifo! ¡Eso, chifo! ¡Oh, wow! ¿Qué fieres? ¿Es que te engañen con tu mejor amigo o con alguien de tu mismo sexo. O sea, que te engañe con tu mejor amigo o con una mujer. ¿Una mujer? No, es que el chiste era que le tocara a ella y el chiste era que le tocara a ella. Ay, se acabó el chiste. ¡Es muy tiempo! Es lo primero que le tiras bien. ¿Con quién engañarías a tu pareja? Nombres. ¿Puedes escoger un artista? No, no, no. ¿Ella lo dijo? ¿Con quién? Fernando Montaño. ¿Tú? ¿Con su hermano? No, 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 no. ¿Qué te hagas? Y yo... ¡Echala para acá, mijito! ¡Echala para acá! ¡Echala para acá! Ah, bueno, pues me quité una pregunta. Gracias a Dios. No hay pregunta. No hay pregunta. Toma, toma. ¿Vuelves a tirar? Toma, toma, toma. ¿Se la están creyendo? ¡Dale, dale, dale! Toma, toma, toma. ¡Echala para acá! ¡Echala para acá! ¡Echala para acá! ¡Echala para acá! ¡Bien! ¡Neta! Tiene que tomarse. No, no, no. Lo que yo no entiendo es por qué el vaso está para la verga en vez de estar centrado. ¿Por qué? Pues no, porque... Déjate, espejo. Ya, híjale, salió la... Eran los que estaban acá. Se quitó este, este y este. No lo voy a centrar tampoco. Tampoco lo voy a centrar. ¡Yes, equipo! ¡Shot! ¡Tal cual! ¡No! Hermana, por favor. Por favor, por favor, por favor. Amosito. ¿Voy, no? Sí, vas. ¡Venga! ¡Ey! También casi te subes a la mesa, no, ahí te encargo. Antony, todo esto es gracias a ti. Te amo, güey. Te amo. Y todo esto es... ¡Bulpa tuya! Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Qué pregunta? Di el nombre de dos famosos con los que te hayas jugado. Con los que hayas jugado. Para que hayas jugado, tal vez. ¿Qué es eso? O sea... Jugado sentimentalmente. A ver. O sea, ¿cómo qué? Si quieren seguir jugando, tienen la oportunidad de contestar la pregunta para que tengan un problema. Para seguir. ¿Qué es para...? ¿Qué es para...? Está la tutu. Ok, está muy difícil porque es o contestamos para seguir jugando... O se la toman. Y tener la oportunidad de que la fallen y seguir jugando. O... Pero ahora piensa... Me lo tomo. Piensa esto. Si quemas a esta... A dos personas. Si quemas a estas dos personas, y encima la vuelvo a notar... Las quemaste de un balde. Jálate. Jálate, jálate. Jálate. Pásame. Uno y uno, ya tienes uno. Uno y uno. Uno y uno. Uno y uno. Mira, ella no. No, espérate. Pero ella no quiere. Ella dice que no. Es que yo no juego con nadie. ¡Ahhh! Yo tengo uno. En si la pregunta te cayó a ti. El repartirlo con ella... Es que a ver. Jugar. Definamos jugar. Sentimentalmente. Sentimentalmente. Al basta. Al uno. Jajajaja. Jajajaja. Al parchís. Al parchís. Al billar. Lo trajeron de pendejo. Ajá. Un ratito y después dijeron, ya güey. No, no. No. ¿Cómo crees? Jajajaja. Pero es, o contestamos o nos tomamos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Jajajaja. Y el alto ni debe dos, ¿no? No. No. Usted está cenando. ¿No le atinó? ¿A cuál? Al primero de nosotros dijimos que si no le atinaba se tomaba dos. La verdad. ¿En qué momento se me ocurrió grabar este video a mí? Jajajaja. No quiero ser mala onda, pero pues podemos defenderlo. ¿Cuántos vasos no nos quitó? Sí, pues porque nos chingaron a nosotras. Jajajaja. 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 engañar a tu pareja con su mejor amigo o amiga o con alguien de su mismo sexo o sea, tú por ejemplo, engañar a tu pareja con la mejor amiga de ella o con alguien de tu mismo sexo Ey, híjole, pues no tiene amigas Ey, va, ese ya es mi último ¿Cuál último? ¿Qué cargas? ¿Cuatro? Me acabo de tomar dos ¿Cuál? ¿Te tomaste uno? Bueno, ¿qué prefieres? Que te engañe con diez pero que sean aventuras con uno pero que esté enamorado de él o ella Que te engañe con diez pero que sean aventuras, así aventuras O que te engañe con uno pero que lo ame más que a ti Es una pendejada con uno Es la misma mamá, si ya me engañó es porque no, porque pues a alguien no le gusta de mí ya y le atrae más del otro Por eso, pero por ejemplo, te va a engañar con diez pero nunca te va a dejar Y tú vas a hacer así el legal Sí, me engaña que me deje No, pero tú no sabes Tú no vas a saber Tú no vas a saber Así como los hombres Aventura, una aventura Por ejemplo, los hombres hay tipos de hombres No El que te engaña con mil pero tú eres la catedral y luego las capillitas O el que te engaña con una pero neta es así su casi casi el amor de su vida y tú no eres nadie Sí, tengo amigos que han dicho eso y yo no le doy la lógica, ellos me dicen Es que no puedo dejar a mi novia porque la amo Y yo, ¿para qué le engañas, güey? Es que pues, de vez en cuando hay que... Ay, no, o sea, no tiene lógica Entonces, yo prefiero que me engañe con uno y esté enamorada Y para qué enamorada me va a querer dejar Y así No, es que no te va a dejar ni de una ni de la otra Ah, estás jodido Pero, pobrecita Ay, ya estás sufriendo de embalde No, ya, o sea, sí, ya estás enamorado, ¿qué hago con el otro? Hay que sacar la lógica No, pero, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Es que así son los hombres, pues Oye, ¿y ustedes qué? Anthony, ven pa' acá ¿Alguien? Hay alguien aquí con vida Anthony, eres el único, güey Por favor, nos están tirando, güey Somos tres contra uno Y yo así ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ta madre, güey! Ya me lo voy, estoy por acabármelo Ey, ¿ya me los acabé yo? Se ve El que tú tomas como si no existiera un mañana, mijita Ay, ese qué bueno Después me vinieron a humillar en mi canal Lo dijimos al principio ¿Pero que es la primera vez que te humillan de esta manera en tu canal? Nunca me habían humillado tan feo de esta manera Te dijimos al principio Me siento, la verdad, humillada Triste, decepcionada de mí misma De mi equipo Fíjate, ven Así, agárralo así Así Levanta mi mano ¡Efa! Nunca había logrado tanto, se lo juro Esto va por usted Espero que les haya gustado mucho este video Pero la verdad Se lo dejo, se lo dejo Y si lo dejo, increíble Increíble Le encantó este juguito Díganme si quieren parte 2 Siempre tenemos la maña De decir siempre Yo y mi hermana en nuestros videos Díganme si quieren parte 2 Nunca hacemos parte 2 Pero ya Habíamos dicho Que de aquí en adelante Nos íbamos a dedicar a hacer puras partes 2 De todos los videos Entonces ¿Cuántos likes? Comenten ¿Qué te gusta? No sé Depende ¿Tú conoces tu canal? Ay, no sé ¿Tú conoces tu canal? ¿Los likes? 10 10 mil likes Y hacemos parte 2 El mismo team Nos vamos a la maña de vuelta Con Reta Con Reta Con Reta O sea, se quita uno y pasa otro Y así Uy, me encantó Entonces, plebes 10 mil likes Y parte 2 El mismo team Mismo lugar Con Reta Con Reta Mismas reglas Con Reta La Reta va a ser Anthony Barrón Y Nairobi Nayar O sea, que entre la Reta Que entre la Reta Sí Entonces Pues díganos, plebes Espero que les haya gustado mucho este video La verdad nos divertimos demasiado Yo y la Kenia Estamos súper divertidas Súper Súper Se puede notar Súper divertidas Denle like De ahí está arriba Suscríbanse Suscríbanse Bye Nos vemos Hasta luego